El año 1947 Juan Vicente Masquiles, compositor valenciano nacido en Vizquilla, director de banda y de las más importantes orquestas de la comunidad valenciana, compone la marcha Esperanza Macarena. La introducción se inspira claramente en la marcha Macarena del maestro Emilio Cebrián. Tras ella, el canto fonista antes mencionado, dulce y dramático a la vez. Luego viene un forte de bajos original y muy expresivo, casi expresionista. Refleja muy bien el llanto de la señora. El trío es bellísimo, de una dulzura soberbia, posiblemente el trío más bello dedicado a la Macarena, pero una de las más olvidadas y desconocidas de la interminable lista de dedicatorias. ¡Gracias! 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 En el año 1992, la marcha titulada Palio Blanco de Miguel Sánchez Ruzafa, compositor de la localidad Sanicantina de Sax, compositor y director de orquesta, compuesta para la Hermandad de la Aurora de Granada, se estrenó en la ceremonia de entrega de tapas al pregonero oficial de la Semana Santa de Granada. Tuvo lugar en la iglesia de San Nicolás con el nombre provisional de marcha procesional granadina. Esa misma cuarema, el periodista Abierto Ortosa le propuso al autor el nombre de Palio Blanco, en alusión al que lleva la Virgen de la Aurora, que sale en procesión de Semana Santa cada pueblo santo, desde el barrio del Bactil, advocando Mariana, por la que ambos mostraron una especial devoción. Se ha convertido en la marcha más popular de la Semana Santa granadina y puede ser considerada de manera oficiosa su himno. La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del tema Adiós Granada, canción sefardita del siglo XVIII. El tema que presenta el saxofón alto está inspirado sobre un poema de Rafael Alberti, de su obra Marinero en tierra, poema que evoca la muerte de Federico García Lorca. La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del La obra más un poema sinfónico que una sencilla marcha contiene una cita del ¡Gracias! 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 Marcha de Protección, Osana in Excelsis, del año 2009. Compositor, Óscar Navarro, nacido en la localidad de Novela, habitante. Importante compositor en el género de la mano sonora original en el cine. La marcha, finalista del concurso nacional de composición de marchas de profesión, en Morial Fondeanta de Sevilla en el 2009 y dedicada a la estrella de Triana. La marcha se traduce del latín al español como Osana en las alturas. ¡Gracias! 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 Para despedirnos vamos a viajar a la región de Murcia con el compositor José Bérez García, con una marcha estrenada recientemente llamada Mesopotamia, que estrenó como lugar el 22 de marzo de 2014 en el Teatro Montemar de Baeza, a cargo de nuestra gran amiga banda sinfónica Ciudad de Baeza. Según el propio compositor, su nueva marcha de Mesopotamia, que está dedicada a la Venerable Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado y María Santísima del Amparo de Cuenca, es una marcha de amplia sonoridad y de carácter épico-bíblico. De la palabra griega, tierra entre dos ríos, concretamente entre el Tígris y Éufrates, según la Biblia, es un marco fundamental, ya que tuvo lugar en diluvio universal la aparición de Dios a Abraham, hoy en la zona comprendida entre Irak y Siria. Se compone de dos temas que evocan dos momentos muy diferenciados. El primero, exposición del metal en su esplendor, evocando las lesiones romanas en la persecución del cristianismo. El segundo, dulce, paz, nos envuelve en la fe de la palabra de Dios. El cuartísimo final representa el triunfo de la resurrección de Jesús. El cuartísimo final 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 El cuartísimo final